Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad, integrando a las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy, en esta temporada número 11 de integrados, vamos a charlar una vez más con la gente de la licenciatura en educación física y vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es la seguridad deportiva. Y ustedes dirán, pero yo no soy deportista. Pero bueno, hoy, entre otras cosas, nos vamos a enterar que la seguridad deportiva nos atañe a todos en muchos ámbitos de los cuales podemos participar, muchos ámbitos en los que participan nuestros niños, de las familias y demás también, y mucho, mucho, mucho que nos hemos metido en pandemia con cuestiones que no del todo han sido cuidadas. Así que, bueno, vamos a estar hablando de todo esto. No me quiero adelantar porque quienes nos van a echar luz sobre estos temas son nuestros expertos internacionales. Así que lo que te voy contando ahora es que vos ya sabés que en cualquier parte del mundo donde estés, a través de la radio de la Universidad, www.fm891.com.ar, nos escuchás en vivo, en cualquier parte del mundo donde estés. Y después, si querés, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlam, y allí tenés material de acceso para profundizar la temática, conoces a nuestros invitados, sus currículum completos y, obviamente, todas las ediciones 2022, 2021 y 2020, por Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados RU. Saluda a todo el equipo que hace integrados domingo a domingo, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Oza en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con todas las redes sociales. Mi nombre, Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana en el aire de la universidad. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que domingo a domingo estemos con vos. Bueno, dicho todo esto, ahora sí vamos a presentar el tema de hoy, pero antes los voy a presentar a ellos. Vamos a recibir por nuestra universidad a María José Abriata, licenciada en Educación Física, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, es docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y el profesorado en Educación Física de nuestra universidad. María José, bienvenida, un placer. Muchas gracias, como siempre, un gusto. Desde también nuestra universidad, la localía y desde Argentina, Martín Farinola, doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia, magíster en Metodología de la Investigación Científica, licenciado en Actividad Física y Deporte, docente e investigador en temas de Actividad Física y Salud en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y un placer recibirte, Martín. Bienvenido. A ver, estás silenciado, Martín. A ver, ahora sí. Ahí estamos. Bueno, gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes este momento. Gracias, Martín. Desde México recibimos a Gabriel Flores Allende, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Murcia, experto en seguridad de instalaciones deportivas y eventos recreativos, culturales y deportivos por la Universidad Castilla-La Mancha y licenciado en Cultura Física y Deporte por la Universidad de Guadalajara. Es profesor e investigador del Departamento de Políticas Públicas en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es director de la Red Estatal de Investigación Aplicada en Seguridad Deportiva en América Latina y México y director de filiales y copa en el Club de Fútbol Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Es editor y compilador del libro La Seguridad Deportiva a Debate 2. Un placer recibirte, Gabriel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo desde México. Agradecer la invitación a la Universidad Nacional de La Matanza y felicitarles por la organización de este gran panel que tiene como propósito divulgar, como lo has dicho, la seguridad en el ámbito deportivo y un tema que tiene mucho que contar. Así que agradecidos. Buenos días a todos y encantado de estar esta mañana con todos. Gracias, Gabriel. Un placer para nosotros. Desde España recibimos a Leonor Gallardo Guerrero. Es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Este pertenece al Departamento de Actividad Física y Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde lidera el Grupo de Investigación en Gestión de Organizaciones e Instalaciones Deportivas. Cuenta con más de 80 artículos indexados y ha publicado 25 libros. Es coautora de una spin-off de la universidad trabajando en tecnología y seguridad deportiva. Leonor, un placer recibirte. Pues un placer. En este caso, esto es por la tarde ya en España. En España son las 9 de la noche. No puedo decir por la mañana. Y nada, felicitaros una vez más al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza. Y un placer estar con vosotros. Un placer. El placer es nuestro. Y como bien lo decías, agradecerles a cada uno sus tiempos que hemos podido congeniar en un mismo horario en que hoy estén presentes. Así que muchísimas gracias. Desde Colombia recibimos a Gerney Romero Lozano. Es director del programa de Educación Física, Recreación y Deporte. Docente e investigador de la Universidad de Cundinamarca. Cundinamarca, perdón. Es coautor de Factores de Riesgo de Lesión y la Planificación del Entrenamiento en Atletas de Fondo y Semifondo. Un placer recibirte. Bienvenido. A ver, creo que también hay eso. Bueno, es un saludo muy especial desde la Universidad de Cundinamarca, como lo planteas. Una universidad regional aquí en Colombia y pues con alegría recibo la invitación y creo que aprenderé mucho de todas estas eminencias que me acompañan hoy y que muy seguramente también aportarán a construir alrededor de esta temática tan importante. Gracias, un placer. Y desde Chile, bien cerquita aquí a nuestro país, recibimos a Luis Valenzuela Contreras, es doctor en Actividad Física y Ciencias del Deporte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es postdoctorado en Educación Física de la Universidad de Coimbra, es profesor de Educación Física por la Universidad de Chile y es decano de la Facultad de Educación Universidad Católica Silva Enríquez y coautor de Orientaciones Deporte y COVID-19 Recomendaciones sobre el Retorno a la Actividad Física y Deportes de Niños, Niñas y Adolescentes. Luis, un placer recibirte. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de aportar y conversar un momento con cada uno de ustedes. Un día muy especial acá en Chile en este momento, dado que hoy se está entregando la nueva Constitución al Presidente, en la cual haremos votación democrática en septiembre. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a vos también, Luis, por estar en este día tan importante para nuestro país vecino. María José, comenzamos, como siempre decimos, a plantear un poquito la temática, la seguridad deportiva que tiene múltiples aristas. Podemos abarcarla desde muchos temas, desde los deportistas, de élite, profesionales y demás, hasta los deportistas amateur. Y podemos, obviamente, anclarlo en diferentes sectores públicos, privados, de actividad física, escuelas, universidad, futuros profesionales. ¿Qué tema tan amplio cuando hablamos de la seguridad deportiva? Tema súper amplio y que no solamente abarca, por ahí lo que estamos acá desde el profesorado, cómo formar al alumno que viene a la universidad en pos de justamente poder orientarlo en ser un profesional que pueda manejarse a la hora de tener la formación necesaria para no generar lesiones a la hora de generar un entrenamiento. Sino también, muchas veces nos vemos dentro de la carrera, el alumno que ingresa al profesorado de educación física y cómo toma también su carrera y su responsabilidad dentro de lo que tiene que ver con el entrenamiento, justamente el propio, para poder enfrentar la carrera y no poder encontrarse. Por ahí un poco yo me encuentro desde los dos lados, desde el lado del profesorado de educación física, desde el lado de la salud y son los mismos chicos que vienen al aula con la placa, me pasó esto en tal materia o en tal otra. Justamente ellos van encontrando dentro de la carrera los posibles inconvenientes con los que se van a encontrar después en el ámbito deportivo cuando salgan a trabajar. Entonces, la importancia sobre la formación de toda el área que tenga que ver con la fisiológica, con toda el área que tenga que ver, que por ahí un poco me pasa bien desde el corazón, que es la parte en la que yo lo formo, pero con la importancia justamente de poder saber que están trabajando con un cuerpo, que ese cuerpo con el que están trabajando es sumamente frágil muchas veces y la posibilidad de lesión es una posibilidad de, muchas veces, interrupción de una carrera deportiva. Y, bueno, poder entregar la mayor cantidad de herramientas posible. Para eso justamente tenemos diferentes áreas, como, por ejemplo, el docente Martín Farinola, que por eso me gustó que pudiera acompañarnos en el día de hoy con la parte de entrenamiento para poder orientar a los chicos, más allá de que yo pueda desde el área biológica con el grupo de docentes que estamos, trabajar todo lo que tenga que ver con la construcción. Después hay que poner en marcha todo el trabajo y por eso me parecía importante que él compartiera con nosotros hoy para poder dar justamente una visión más desde el lado del entrenamiento. Claro, bueno, ya que María José introdujo Martín, tu expertise, te escuchamos a ver cómo se aborda el tema de la seguridad deportiva, también desde la promoción de la salud y desde el entrenamiento. Bueno, sí, primero aclarar esa amplitud que acabas de mencionar, no es solamente una cuestión de deportistas que sabemos que el deporte es una actividad específica, pero hay un montón de gente que participa de programas de actividad física que no necesariamente son deportivos, pero que también requieren de algunas medidas de precaución a la hora de cuidarse. Y dicho esto, creo que el punto, bueno, como siempre hablaba en salud, es casi que lo más importante es la prevención primaria, es evitar que las lesiones o los eventos adversos sucedan. Una vez que sucedieron, bueno, después obviamente hay que atender, pero hay una serie de medidas que se pueden tomar como para que estos eventos adversos, llámese lesión aguda, lesión crónica o incluso, creo que entraría acá también, el tema de la muerte súbita o el evento cardíaco, algunos factores que se asocian con la ocurrencia de estos eventos y que pueden trabajarse de modo de reducir el riesgo de que esto ocurra, no eliminar, pero sí reducir. Y en mi caso, desde el punto de vista de lo que es la programación de la actividad física, es sumamente importante adecuar la actividad física a las características del alumno. Si uno logra proponer un plan de actividad física adecuado a las características del alumno, es muy poco frecuente que ocurra un evento de estas características. En concreto, esto se refiere a los hábitos de actividad física actuales de las personas y el entrenamiento va a ser mucho más pronunciado de lo que la persona está acostumbrada, ahí es bastante común que haya alguna lesión. Claro. Estimo que eso fue, perdón, yo voy abriendo también ventanas, pero estimo que eso fue también un poco lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Donde todos nos quedamos en casa, donde empezamos a tomar clases por internet, donde empezamos a mover quizás, yo siempre digo, músculos que ni siquiera sabía que existían, y así fue la mayor cantidad de lesiones, ¿no? Justamente por esto, porque no hay, Martín, recetas únicas para todos los cuerpos y para todas las actividades. Exactamente. Por eso, idealmente, se requiere del asesoramiento de una persona formada en estos temas que haga propuestas adecuadas a las características del alumno. Y en particular, bueno, ¿qué características son sumamente relevantes aquí? La actividad física habitual de esa persona, el nivel de condición física, se sabe que una condición física baja o muy baja, que es típica de la persona sedentaria, nos vuelve más propensa a esa persona a este tipo de situaciones. Y, lógicamente, también el nivel de salud de esa persona. Si es una persona que está saludable o está transitando algún problema de salud, eso puede afectar la seguridad del entrenamiento. Y para cerrar y darle espacio a mis compañeros, a mis colegas, lo más difícil acá es, me parece a mí, encontrar un punto medio, porque si uno, por medidas de precaución, toma muchas medidas, ir al médico, ir a evaluarse, y hacer esto y hacer lo otro, y recién después, y el calzado adecuado y la ropa, y después de todo eso, recién puede empezar, eso puede llegar a funcionar como una barrera y que la persona diga, bueno, mejor no hago nada porque es tan difícil empezar. Entonces, hay que encontrar un balance entre unas normas de seguridad mínimas, eficaces, pero que no actúen como barrera porque se sabe que hacer actividad física trae mucho más beneficios que perjuicios. Entonces, todas las medidas de precaución tienen que ser eficaces, pero no deberían actuar como barreras, digamos, para que la persona no le huya, digamos, a la actividad física. Claro, totalmente. Esto me parece importante, esto de generar un equilibrio, ¿no? Porque tampoco esto de decir, bueno, ciertos, que no se tenga el mínimo cuidado de evaluar esto que vos decías, lo básico, qué nivel de actividad uno tiene, si está atravesando algún problema de salud, si cuenta con alguna enfermedad de base, pero tampoco pedir una serie de cosas para empezar a hacer caminata, y bueno, desestimarlo, ¿no? Pero estimo que debe ser difícil encontrar el punto y también sin meternos en todas las responsabilidades que caben médicas, legales y demás, si después no existen estos cuidados. Antes de darte la palabra, Gerney, le repito y le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, que nos escuchan a través de la web, por internet, en cualquier parte del mundo donde estén, www.fm891.com.ar, allí ponen play y nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estés, y después nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlam, allí tienen todo el material de acceso para profundizar en las temáticas que les interesen, y en este programa especial de hoy que estamos hablando con la gente de la licenciatura en educación física, sobre la seguridad deportiva. Y además, como siempre decimos, muchos de nuestros expertos son realmente figuras muy destacadas en cada una de las conversaciones que nosotros proponemos a lo largo del mundo, así que nunca está de más también que te sumes a la revista Riumso, la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, en la cual recibe de manera permanente artículos y publicaciones, así que www.riumso.h entre la i y la u.edu.ar. Gerney, te doy la palabra entonces para completar estas ideas que estábamos tratando. Bueno, mil gracias. Sí, yo he estado yendo muy retornadamente a Martín y efectivamente estoy de acuerdo con todas las apreciaciones que hace. Sin embargo, considero que también en el ánimo de podernos entender en la temática, tenemos que aclarar esa amplitud que hay que darle al término lesiones deportivas. Martín bien lo planteaba, si uno lo define, define la lesión deportiva, es toda aquella alteración del normal funcionamiento, de la estructura de una parte del cuerpo, de un órgano del cuerpo, que se produce como un efecto de la práctica del deporte. Sin embargo, nosotros miramos la gente recreativa, las personas que no son deportistas, hacen ejercicio físico, que no son lo mismo, son tres niveles, actividad física, ejercicio físico y el deporte como tal. Es más, dentro del mismo deporte nos podemos ir a niveles hasta el alto rendimiento. Sin embargo, en esa condición, este tema, este nombre de lesión deportiva, se amplía a todas esas personas que practican ese ejercicio o esa actividad física. Es importante aclarar eso, porque uno dice lesión deportiva, entonces, si yo no soy deportista y salgo a correr, que no lo estoy haciendo como modalidad deportiva, sino como ejercicio físico, entonces no sería una lesión deportiva. No, sí, es una lesión que la podemos enfocar y podemos hacer más amplio este concepto. Importante también que miremos, a veces, si suscribimos las lesiones deportivas, ando puramente músculo esquelético. Lo denomino osteomío-artromío-quinomático, que es la parte de movimiento, huesos, articulaciones y músculos. Pero resulta que una lesión deportiva puede ser en un ojo. Hace poco veíamos en un Tour de Francia, un ciclista que se lesionó sacándose un porcí, se pegó de una botella y se pegó en el ojo. Bueno, eso no fue en la carrera, pero puede llegar a suceder una lesión deportiva. Y es un tejido blando diferente a los músculos esqueléticos. Es decir, que las lesiones deportivas no se circunscriben estrictamente a los músculos esqueléticos, sino que va más allá de eso. Importante, en relación a lo que planteaba Martín, tener muy claro los factores de riesgo. Y esos factores de riesgo pueden ser tanto internos como externos. Es decir, endógenos o exógenos. Endógenos, aquellos que lleva a la persona en su ser, que pueden ser de múltiples índoles, pueden ser antropométricos, fisiológicos. Bueno, no voy a ampliar en ese proceso. O pueden ser esos factores extrínsecos, como lo planteábamos, las zapatillas, el mismo terreno donde está corriendo. No es lo mismo correr en césped que correr en asfalto o correr en un cross country. Yo lo tomo desde el atletismo, sin embargo, trasladémoslo a cualquier otro deporte. No es lo mismo jugar tenis en campo, en césped, que jugarlo en sintético o en polvo de ladrillo. Son situaciones indiferentes. Entonces, es importante en ese proceso. Y yo creo que la clave de la prevención, por encima de todo, está en la educación. Y es que el deportista, que el practicante, que la persona que comienza a hacer esa actividad física o ese ejercicio físico o ese deporte, tenga la asesoría suficiente para conocer cuáles son los factores de riesgo, tanto de él como individuo, como en los medios donde se va a mover. O sea, él tendrá que aprender a medir los riesgos, porque desafortunadamente esto es como en el matrimonio. A uno le puede explicar la familia cómo es el matrimonio todo el tiempo, pero al final cuando uno se casa es el que va a vivir ese proceso. Lo mismo le va a pasar al deportista o al practicante. Va a ingresar a la actividad. O sea, cuando no tenga quien lo acompañe, entonces se tiene que identificar los riesgos. Creo que lo más importante en eso es la educación. Las alternativas son múltiples. Ahorita, incluso con tanta consulta, tanta posibilidad que tenemos a través de las redes sociales, en medio serio se pueden colocar esto. Esto que estamos haciendo es importante para nuestros estudiantes. Que conozcan las diferentes posturas, las diferentes visiones. Y eso enriquece y ellos posteriormente trasladarán a los practicantes de esa actividad. No me quieres preguntar, pero quería hacer... Sí, muy importante y muy valioso tu aporte. Pensaba en esto que hablabas de la prevención. Bueno, y justamente Leonor y Gabriel, cualquiera que quiera tomar la palabra, pero justamente hablando de prevención, también cómo la tecnología, ¿no? Nos ayuda muchas veces, entonces, a poder prevenir o estar más atentos a medir ciertos parámetros o a prevenir ciertas cosas. Y sé que en sus escritos y demás se toma este tema y se nombran algunas cuestiones tecnológicas que pueden ayudar a la temática que hace a la prevención de lesiones. Pues ya que comentas el tema de tecnología, voy a comenzar yo y luego ya que siga Gabriel. Pues lo que está claro es que nos va a ayudar muchísimo la tecnología. Tenemos ya últimamente hasta ropa, ¿no? Que nos avisa cuando se hace un gesto mal, ¿no? Es decir que yo, nosotros, que en este caso que estoy en España y somos especialistas en pavimentos, en pavimentos de todo tipo. Antes era una noche de partida ideal, pero está el de baloncesto, fútbol, sala. Es decir, el problema es que cuando se lesiona y por qué se lesiona un deportista o una persona de la vida corriente que hace actividad física para su salud, pues nunca sabemos si el error es técnico o es también de la propia instalación. Yo estoy convencida que la propia instalación y los equipamientos que hará el doctor Gabriel, pero hacen que muchas veces haya fallos, ¿no? Y eso es lo que el ser humano tenemos que hacer. Vosotros y nosotros tenemos que hacer que sean los mejores profesionales con las carreras que estudian para dar valor y que nadie tenga dudas de que hacer actividad física es sano a todas las horas y, vamos, en todos los sentidos. Pero a veces se cometen errores, como digo, del ser humano, que no se deberían estar corrigiendo, no se deberían ser que tenían que estar corrigiendo y no deberían ser. Los equipamientos, carácterías, de fútbol, ¿qué voy a decir de los pavimentos? Yo hemos reclusado anteriores, hace muchos años, jugando al pádel. Bueno, pues, ¿estaba yo mal? Entonces, no, yo estaba muy bien físicamente, pero lo que estaba mal era el pavimento. Y eso es otra línea de tecnología y seguridad que debemos sacar a nivel mundial. Es decir, todos los que somos aquí profesionales y quien nos esté escuchando, desde luego, tienen que prepararse en eso, porque va a ser el futuro profesional. Los tecnólogos unidos a la seguridad. Habrá que tener personas que diseñen, que evalúen, que hagan nuevas herramientas para saber dónde está este tema. Y, desde luego, una vez más, vender a la población, que no hay ningún problema. Pero nosotros, sobre todo los gestores, los que estamos al cargo de instalaciones deportivas, tenemos que tener mucho cuidado y tener instalaciones muchas más seguras que no las tenemos. Y eso está dentro de la formación que nosotros tenemos que dar a nuestros alumnos y a todos los poblados que hay alrededor. Claro, en este trabajo multidisciplinar, ¿no? Porque a veces uno piensa que cada vez estamos más acostumbrados a trabajar con colegas que vienen de otras disciplinas, porque justamente esto que decía Leonor, ¿no? Bueno, un licenciado quizás en educación física, con toda su preparación del cuerpo, de, como decía María José al comienzo, de conocer su cuerpo, de conocer los músculos, de conocer cómo me puedo lesionar, cómo no, pero unido a alguien que, por ejemplo, esté atento a la arquitectura, al lugar donde se trabaja, a qué impacto necesito yo o con qué calzado tengo que estar para la superficie en la que voy a desarrollar ese deporte. Entonces, este trabajo mirado de manera integral, ¿no? Ya te doy la palabra, Luis, voy con Gabriel, que complete también parte de esto que comentaba Leonor. Bueno, sí quisiera hacer, antes de sumarme a la pregunta sobre lo que tiene que ver el tema de la seguridad en el ámbito de las ciencias de la actividad física del deporte o en el ámbito deportivo, y es importante declarar para que los radioescuchas y los televidentes que nos siguen por redes sociales puedan tener muy bien claro en el que primero hay que saber quiénes están implicados en esto. Ya lo decía Leonor, están principalmente, lo han comentado todos, los usuarios de las instalaciones, de los programas, los atletas a nivel profesional o no profesional, los propios trabajadores que son los responsables del mantenimiento de todos esos lugares, incluso los transeúntes, aquellos que no tienen que ver con la práctica deportiva y que pueden sufrir una lesión. Esos son los que implican dentro de la seguridad. Algo también importante, la seguridad puede ser biológica, ya lo han comentado quienes me antecedieron en la palabra. La seguridad puede ser también en el espacio y el equipamiento o en instalaciones deportivas. Y la otra puede ser también en eventos, en espectáculos, en recintos y en eventos deportivos y recreativos. Entonces, hablar de la seguridad es muy amplia. Y respecto a la formación, nosotros acabamos de presentar de aquí, de la Universidad de Guadalajara, en el Congreso que recién terminó hace un mes en Toledo, que organizó Leonor, en el que nos hemos constatado de que en México las escuelas formadoras de profesionales de la actividad física y del deporte, ninguna, ninguna escuela, facultado, escuela normal de educación física o de cultura física en el deporte, tiene en su currícula una asignatura o un contenido relacionado con seguridad. Podrá tener rescate acuático, sí que los hay, pero no está relacionado en ningún ámbito con el tema de la seguridad en el ámbito deportivo. Entonces, nos enfrentamos a un gran reto primero de formación de recursos humanos, el dotar de infraestructura con equipamiento, con normas, de cuestiones de índole técnicas. En México, las normas MX y las normas no hablan de seguridad en el ámbito deportivo. Se ve desde el punto de vista de salud, de arquitectura, de ingeniería, de productos, de químico, pero no en el ámbito deportivo. Y me tomo la palabra en el que, pues, para eso se está trabajando. Me adelantaré un poco posiblemente a la pregunta. Por eso hemos creado en el 2019 cuatro universidades españolas y la Universidad de Guadalajara, impulsada por la doctora Marta García Tascón de la Universidad Pablo Lavide. La red estatal no es estatal, sino que es internacional. La red estatal de investigación aplicada sobre seguridad deportiva, en el cual, pues, ya tiene ad hoc, o mejor dicho, tiene miembros de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de México, de España, de Portugal, como miembros, socios, que se suman por esta gran preocupación, porque, ya lo comentaba hace rato María José, tiene muchas aristas. Y, bueno, la tecnología es algo que se le tiene que apostar también por los nuevos equipamientos. Veíamos antes las porterías, como eran rígidas de tubo, que se pueden caer y le pueden ocasionar la muerte a cualquier persona, usuario o no usuario de la instalación, o a practicante o no practicante, y le puede caer encima y le ocasiona la muerte. Y, actualmente, por las porterías son nuevas, las nuevas porterías son de aluminio, ya no tienen relleno por dentro. Entonces, eso previene que pueda ser una lesión catastrófica y una muerte para cualquier persona, ¿no? Entonces, tiene muchas connotaciones este tema, y, bueno, creo que en una hora no nos bastaría, ¿no? Yo creo que dejaríamos la tarea para que pudiéramos tener más horas para charlar sobre este tema. Sí, sin duda. Y es muy importante esto último que decís, porque muchas veces, incluso en lugares de ámbito no profesional, como puede ser un gimnasio o puede ser incluso muchos clubes de barrio que no se tienen muchas veces en cuenta ediliciamente cuestiones que pueden llegar a lastimar o provocar lesiones, ¿no? El tipo de cancha, muchas veces se ponen estas vallas de contención para las tribunas que no están del todo amortiguadas, no sé si esa es la palabra correcta, pero muchas veces son cuestiones que quizás tenga que ver, obviamente, un profesional capaz de poder evidenciar todo lo que atañe a la seguridad deportiva, no solamente la fisiológica, ¿no? La del cuerpo. Luis, ¿pedías la palabra? Sí, gracias. Mira, se escucha, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya, mira, te estaba escuchando con atención y de qué manera puedo apostar en esto. Yo, de alguna u otra manera, yo veo en varios ámbitos de acción la conversación. Primero, en el deporte en general del alto rendimiento, y voy a hablar del más cercano mío que es el fútbol, ya desde hace mucho tiempo que la prevención de lesiones está, digamos, muy bien trabajado y en todos los ámbitos deportivos. De hecho, ahora, actividades que se hacían cuando uno se lesionaba, ahora se hacen previas a la práctica deportiva. Y en ese contexto, yo creo que la literatura y la ciencia y la tecnología ha avanzado mucho en lo que es la prevención, ¿cierto? La prevención con todos los trabajos antes de iniciar la práctica deportiva. Y por otro lado, tenemos lo que es el ciudadano común, el ciudadano común, ese ciudadano común que en algún lugar tiene que educarse. Y ahí tomo a lo mejor las palabras de María José en el sentido de la formación de profesores. En algún lugar se educa respecto de lo que significa ser esta diversidad conceptual tan grande que nosotros tenemos en educación física, actividad física, ejercicio físico, preparación física, condición física, ¿cierto? Y cuando queremos apuñarnos al término de salud, le llamamos ejercicio físico salud, condición física para la salud, preparación física saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Esta diversidad conceptual existente que tenemos que es tremenda y que más que aportar desde mi perspectiva confunde. Entonces, en ese sentido, yo trabajé y fui parte de un equipo en pandemia, porque en pandemia hubo situaciones, no sé en sus países, pero aquí efectivamente nosotros tuvimos un confinamiento muy exigente, un confinamiento, ¿cierto? Muy grande, donde por alguna u otra medida también quedaron en evidencia algunas cuestiones como la brecha social existente en el país. La brecha social existente, de repente las condiciones que nosotros teníamos para moverlo. Y cómo los profesores de educación física en ese momento tenían que ingeniárselas para que sus estudiantes tuvieran alguna práctica en su hogar. Paralelamente, también participé de otro estudio donde empezamos a hablar sobre el bienestar de los jugadores de fútbol profesional, con los niveles de estrés, ¿cierto? Estos son los niveles de depresión que me iban a estar sugiriendo. Entonces, nosotros como en el artículo Orientaciones, Deporte y COVID, recomendaciones sobre el retorno de actividad física, que sería un honor que lo pudieran leer si es que no lo han tenido en contacto, planteamos una cierta medida que no está tan alejada de lo que es el entrenamiento, de toda la vida, sino que le falta enseñar a que la gente cómo va a ser. Entonces, realizamos muy bien todo lo que era la prevención fisiológica, biológica, fisiológica, y la prevención, ¿cierto? Músculo esquelético, que eran, digamos, entonces de realizar o hacer diferentes planes específicos en un programa cuando la gente retorna a una actividad. porque si bien es cierto, en algunos lugares, niños estaban en, y deportistas en departamento, otros en casas, otros alejados de la ciudad, y pudimos levantarnos diferentes acciones. Entonces, la prevención de las lesiones es importante en los dos ámbitos de la población, pero me parece, yo sé que no lo confunden, pero como estoy, tengo la oportunidad de decirlo, me parece que hay que separar muy bien lo que es la función de la clase de educación física en el ámbito escolar a lo que es el deporte. Ahí tenemos dos ámbitos totalmente distintos, diferentes, que van por caminos diferentes y con teoría a lo mejor que confluyen una y otra, pero en lo que es la educación física ve otro tipo de situaciones. Entonces, por mucho tiempo, voy a acuñar otra acción porque se hablaron de los factores de riesgo, por mucho tiempo, por lo menos en mi país, desde iniciar el cambio de dictadura en el año 90, la mayoría de los gobiernos nos ha impulsado diferentes políticas de salud. Luis, te detengo acá un segundo para que me lo cuentes en el próximo bloque. Nos quedamos ahí. Estoy hablando mucho, parece. No, por favor, pero les tengo que contar a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. A través de la web nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar o después nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Sumlam para acceder a toda la conversación del día de hoy y también todos los ciclos 2022, 2021 y 2020. Hoy hablando con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física sobre la seguridad deportiva. Estamos hablando con nuestros invitados de la gran temática y todo lo que envuelve la seguridad deportiva. Ya nos hemos desaznado de muchas aristas que puede tener esta temática y estamos ahora hablando, obviamente, con nuestro invitado desde Chile que nos estuvo haciendo también su recorrido y ahora, justamente, Luis, no te interrumpo, ahora sí, continuamos con esto que querías comentarnos acerca de las políticas públicas también. Sí, lo que va, en el fondo, tratar lo que son los factores de riesgo para la salud porque creo que, no sé en sus países, pero sí en el mío yo tengo una crítica, que nosotros siempre hemos estado muy preocupados del factor de riesgo y no del factor protector. Y el factor protector, lejos, es mucho más importante en este momento que el factor de riesgo, todo lo que es la autoestima, las redes sociales de apoyo, autoconcepto, el rol de la familia. Entonces, cuando uno genera en el ámbito deportivo una visión macro y global, también puede entregar un poco más de cultura respecto a lo que se refiere a hacer actividad física. Yo no hablo de actividad física, yo hablo de actividad saludable, ejercicio saludable y condición saludable, entendiendo el concepto de salud como un concepto global, integral, porque nadie educa a lo físico, educación física, nadie educa a lo físico. Entonces, en ese contexto, el aporte que puedo hacer es que trasladamos desde la teoría del entrenamiento a las clases de educación física con semanas de reacondicionamiento de los estudiantes, de recondicionamiento con planificaciones que respetaran la individualidad, que respetaran el espacio, la infraestructura. Y de eso fuimos construyendo. En el fútbol, en Chile, las lesiones generalmente fueron musculares a nivel y mayoritariamente al principio de vuelta de la pandemia. Eso puedo aportar por ahora. Muchísimas gracias, Luis, clarísimo. Gerney, te doy la palabra. Bueno, simplemente quería aportar algo a la conversación. Yo vengo trabajando en la construcción de modelos de prevención. ¿Y por qué digo modelos, no modelos? Porque desafortunadamente las lesiones, como bien lo han dicho ya las personas que hemos participado, son multicausales, tienen múltiples posibles, múltiples aristas. Un aspecto tan sencillo como el psicológico pareciese ser que no tuviera que ver con una lesión. Y sin embargo, la actitud, la actitud, la motivación de una persona que sale o practica una actividad puede generar condiciones de riesgo para que se generen las lesiones. Entonces, ¿qué es importante? Comenzar a trabajar en la elaboración de modelos de prevención que estén alimentados inter, y multidisciplinariamente. interdisciplinariamente. Desafortunadamente, a veces creemos que uno como profesional se puede sentar y construir un modelo. Desafortunadamente, las lesiones, como lo estamos viendo acá, tienen múltiples posibilidades y se requiere la participación del profesor de educación física, del entrenador, del médico, del fisioterapeuta, del psicólogo, de manera tal que se revisen esas condiciones particulares que tiene nuestro grupo o el deportista que estamos trabajando o la persona del común que comienza a hacer actividad física y que tiene unas condiciones especiales que requiere de una valoración y una elaboración de un mecanismo de prevención. entonces la invitación sería a comenzar a trabajar en la elaboración de esos modelos de trabajo conjunto y aquí mis compañeros han dicho dos cosas importantes que son importantes tener en cuenta en esos modelos que a veces se nos olvida el rol que puede tener el deportista o la persona que va a hacer actividad física o ejercicio físico dentro de ese modelo y otra también importante el rol de la familia a veces hay situaciones más de lesiones o de actores facilitantes de lesiones en la vida extra deportiva que tiene este individuo que en el mismo ambiente es decir podemos decir que se viene se viene preparando para lesionarse es por fuera de su práctica porque durante la práctica tiene todos los cuidados pero por fuera no está controlada en ese caso la familia y el mismo deportista tiene unos roles importantes que se deben dar dentro de ese modelo era esa de pronto mi bien sumamente interesante esto último que introdujiste María José te doy la palabra un poco me estaba llamando a la reflexión después de escuchar cada una de las diferentes aristas que se iban planteando y justamente las diferentes miradas y lo bueno de esta situación en Florencia justamente del programa es las diferentes miradas de diferentes lados del mundo porque por ahí uno acá piensa desde el cono sur pensar en toda la parte que hablaban Leonor o Gabriel con respecto a todo lo que tiene que ver con los cuidados desde un piso desde un espacio y uno por ahí acá enfoca tanto a la persona porque por ahí hay cuestiones que se escapan de las manos sobre todo en ciertos sectores sociales donde por ahí un club de barrio tiene un determinado espacio sobre el cual no se puede trabajar por ahí mucho sobre las cuestiones de cuidado del piso desde algunos cuidados de alrededor y hay que enfocar 100% todo el cuidado posible desde el lado de la persona que es la variable que podemos modificar nosotros entonces como también muchas veces desde el lado del mundo que se esté mirando la situación o en el mismo lugar desde donde uno trabaje en el deporte inclusive cambian tanto las situaciones que interesante poder poner todo esto en común para que justamente queden todas las variables expuestas sí totalmente voy a aprovechar estos minutos para ir dándole las palabras a cada uno para que dejen sus conclusiones o como decía Gabriel como es casi imposible poder abarcarlo en una hora reloj posibles temáticas entonces o líneas que queden ahí para seguir investigando y seguir charlando a futuro Leonor si te parece comienzo con vos perfecto bueno pues yo creo que aquí lo que falta es formación es decir nosotros en España y sobre todo en mi universidad lo que hemos hecho es todo lo que se ha hablado aquí de seguridad es decir que entran muchos ámbitos la seguridad deportista la de los clientes de los centros deportivos las instalaciones los equipamientos o sea lo que estamos haciendo es formación hemos apostado por cursos de formación títulos de posgrado en gestor de la seguridad en seguridad integral ¿no? porque posiblemente en las carreras pues esto no está todavía es decir que está tardando está tardando en llegar entonces nosotros lo que hemos optado es sobre todo para formar no solo a nuestros alumnos de las facultades sino a la gente que ya está en la calle gestores entrenadores ¿no? entonces como os digo la Universidad de Castilla-La Mancha empezamos final de septiembre estaba esa tarde trabajando en ello apostamos por un título online online siempre de seguridad estoy convencida que en el futuro esto será unas formaciones muy importantes la formación de seguridad junto lo he dicho anteriormente con el tecnólogo el deporte van a ser lo que en los primeros próximos años deberíamos formarnos o aquellas personas más jóvenes que nos estén escuchando yo creo que van a ser los trabajos del futuro no tanto global sino muy específico y lo que tienen que hacer las universidades como todas las que estamos aquí representadas es empezar a formar mucho muy específicamente y es lo que estamos haciendo en España y con gran resultado eso hace que cambie la mentalidad de los políticos que las personas que están en instalaciones gerentes cambien que empiezan a utilizar ya mucha tecnología muy moderna porque no olvidamos que la seguridad va de la mano de la tecnología por lo tanto ya os digo yo apuesto ahora mismo por una formación muy específica y empezar a preparar a la gente de alrededor o sea que es lo que yo veo gracias Leonor sumamente interesante lo que has aportado Martín si la verdad que bueno en las ponencias de acá de los colegas se ha visto la amplitud del tema ¿no es cierto? yo reforzaría lo que ya se dijo la obviamente la formación del profesional de la actividad física o de la educación física en estos temas y después que ese profesional a su vez eduque a sus alumnos a cuidarse le enseñe a sus alumnos a cuidarse con conocimiento del tema un profesional del ejercicio de la educación física va a poder tener elementos como para enseñarle a sus alumnos a cuidarse creo que eso habría que lo único que agregaría todo lo que ya se dijo que adhiero bien muchísimas gracias Martín también Gabriel bueno en el tema de la seguridad ya lo he comentado hay mucho que tocar ya lo comentaba ahorita Leonor lo decía hay que ver por ejemplo yo lo diría bueno hay muchas connotaciones mejor dicho y la seguridad tiene que ver desde qué condiciones el atleta o el usuario realiza la práctica de ejercicio físico en el horario escolar en la educación física también hay muchos ya hay muchos trabajos que se empiezan a trabajar por ahí sobre cuáles por ejemplo el acoso al deportista también entra las condiciones mediante las cuales las ligas o los torneos deportivos o las competiciones ofrecen medidas de seguridad en el equipamiento en el espacio en los eventos deportivos cuál es la responsabilidad del estado en cuanto a la seguridad en el ámbito deportivo en los centros acuáticos en las normas en las leyes el ordenamiento jurídico administrativo algo que también está muy interesante es lo comentaban antes es la seguridad en los grandes eventos y acontecimientos deportivos la bioseguridad como se tocó hace poquito en los Juegos Olímpicos de Tokio conocer cuáles son los nuevos avances y esa sería la reflexión para todos los que están implicados directa o indirectamente con el mundo de las ciencias de la actividad física del deporte digo los indirectamente son los aquellos que no tienen relación como aunque tiene responsabilidad pero por ejemplo cuál sería la función de este del estado lo comentaba y algo importante y a veces lo dejamos de lado también tenemos que ver el tema de la seguridad y la lucha contra la corrupción en el deporte que también está dentro no nada más hablamos del usuario hablamos de amaño de partidos la violencia la inseguridad la xenofobia el racismo entra en seguridad también y todo lo que he estado comentando aquí Leonor entonces digo la seguridad es muy importante y yo creo que la reflexión que yo haría para concluir sería como este tipo de eventos el intercambio de información la formación de conocimiento como los cursos que oferta Leonor en la Universidad Castilla La Mancha el reunir nuevos expertos y llevar este tipo de información de intercambio en los diferentes países de habla hispana o de español y castellano para poder intercambiar los avances que se están haciendo en cada lugar porque ese es el punto mediante el cual los países podemos apostarle a poder innovar nosotros ya llevamos dos libros de Riaspor estamos trabajando el tercero y estamos trabajando el cuarto mediante una revisión del ordenamiento jurídico y qué estás haciendo en cada país sobre el tema de seguridad que acabamos de comentar entonces yo felicitarte por este gran programa y la verdad que mis felicitaciones a todos los compañeros que están esta mañana pero este tema tiene mucho por donde cortar porque ya lo comentaba desde el punto de vista del atleta pero hay que ver cuáles son los riesgos a los que están expuestos los atletas cuáles son las responsabilidades como el tema del dopaje todo este tipo de cosas tienen relación con la seguridad en el ámbito deportivo bien y lo tomamos Gabriel y seguramente haremos más conversaciones sobre estos temas que tan importantes son y que también atañen a la seguridad deportiva si me permites si me permites más por un segundo y quiero comentar nada más con todos los radioescuchas y todos los televidentes que la red de Riaspor ya organizamos tres congresos de seguridad deportiva donde ha participado Leonor aquí en Guadalajara dos en Sevilla y el último reciente el año pasado tuvo sede aquí en la Universidad de Guadalajara el tercer congreso de seguridad deportiva y estamos viendo si lo crecemos para Colombia o Portugal la siguiente edición ¿no? bien totalmente gracias Gabriel cierro con Luis y con Gerney Luis si querés tus conclusiones estamos silenciados todavía ¿ahí me escuchan? sí, está perfecto ¿me escuchan? sí, perfecto estaba mirando no, bueno primero agradecer la invitación sorprendido por la invitación porque bueno nos encontraron por un artículo que estoy compartiendo con ustedes ahí los mensajes que hace el interés importante de la Sociedad de la Medicina Deportiva chilena un trabajo bien interesante que se hizo con varios profesionales mira yo creo que fundamentalmente aquí es en el fondo es como formar no solamente al profesor sino que a la comunidad educativa de los establecimientos primero establecimientos educacionales ese digamos que siempre se ha hecho o sea el profesor de educación física generalmente siempre ha estado trabajando respecto de lo que es la prevención de lesiones o la prevención de la clase de cómo realizarla sin embargo algo pasa que eso no trasunta a la vida a la persona entonces cómo lograr que desde la educación traspase la feja o la barrera de la escuela y que vaya a la comunidad eso por un lado lo otro importante también entender y dividir uno lo que es el rendimiento deportivo y lo que es digamos la gente la gente común que generalmente es ignorante del tema o no lo reconoce pero también es fácil de acceso porque en internet también hay un montón de situaciones ahora que te permiten aprender y todo eso y el conocimiento del avance de la tecnología a los que están a los que trabajamos en esto y ver cuál es el rol del profesor la verdad lo que a mí me convoca es ser profesor soy profesor fíjense ese es el punto el punto de inflexión y respecto a lo que es la salud atender también desde los factores protectores de la salud y no solamente desde el factor de riesgo un abrazo y muchas gracias un placer Carmen si yo yo creo que el mensaje más importante que podemos dejar en este en esta reunión es el de de generar todo un proceso de interpretación de nuestras necesidades y nuestras condiciones me uno a las palabras que María José decía en relación a la dificultad que pueden tener nuestros países por el caso particular de Colombia los países latinoamericanos en materia de infraestructura en materia de recursos que hace un poco más difícil implementar las tecnologías y eso nos lleva a generar estrategias diferentes como las educativas que bien se están planteando como digamos el fuerte sobre el cual podemos llegar la formación de los profesionales es fundamental o sea nosotros en la educación física tenemos que hacer ese paso a la interpretación de todo lo que es el concepto de salud porque la realidad es que las lesiones en la actividad física el deporte y el ejercicio físico no deberían existir en un estado ideal no deberían existir deberían de deberían de desaparecer porque hacemos la actividad física precisamente para ello sin embargo van a seguir estando y van a seguir estando porque las aristas son muchas son muchas las posibilidades son muchos los factores que pueden desencadenar esa presencia de lesiones entonces mi invitación sería a que comenzáramos a generar desde esa desde esos procesos traslocales que podemos hacer desde las experiencias que pueden tener cada uno de los países y comenzar a construir modelos propios que permitan adaptarse y pedir precisamente lleven a a controlar todos estos elementos que facilitan las lesiones me uno completamente a cualquier invitación que podamos hacer para construir alrededor de ello para que esas experiencias que podemos tener desde los diferentes países se conviertan en una posibilidad de construcción de nuestros propios modelos que tengamos modelos ajustados a nuestras realidades y a nuestras posibilidades Gracias Gerne y un placer María José Cierro Cultivo Como siempre agradecer a integrados la posibilidad de que todos puedan compartir este espacio de formación y aprendizaje donde se pueden contemplar diferentes tipos de miradas y posturas sobre un tema como es en este caso con todo lo que tiene que ver con la seguridad deportiva y deportiva y el ejercicio como estuvo hablando en algún momento todo aquel que hace ejercicio en su casa siguiendo a veces instrucciones como mencionaste al comienzo por una red social o por un video de YouTube poder aprender a concientizar un poco sobre las posibilidades de lesión y bueno los diferentes ámbitos donde también hay que poner el ojo para evitar que se haga daño en un lugar donde tiene que hacerse bien que es el ejercicio Gracias María José un placer agradecerle mucho a todos ha sido un placer como bien decían hoy bueno ya era de noche en otros lugares desde mañana acá estamos en la tarde así que muchísimas gracias por la predisposición de haber encontrado un lugar para que coincidamos todos muchísimas gracias como siempre a todos los oyentes de integrados nos vamos a encontrar nosotros el próximo domingo bien temprano a las 10 de la mañana por el aire de la radio de la universidad gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales y a la secretaría de medios que hace posible que estemos en este programa ya hace 11 años gracias a todo el equipo de integrados domingo a domingo nos reencontraremos la próxima bien tempranito muy buena vida para todos chao muchas gracias donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin conmigo conmigo